Hoy les contaremos la historia del automóvil. ¿Sabían que esta palabra quiere decir que se mueve solo? Bueno, pero lo que seguro no saben es lo difícil que resultó crear un vehículo así. El automóvil no fue inventado por una sola persona. Desde la aparición de la rueda, hace unos 6.000 años, el hombre comenzó a pensar en un transporte seguro, cómodo y rápido. Durante muchos años, el caballo fue la solución. Poco a poco, el talento de decenas de inventores hizo posible la aparición de los primeros vehículos automotores. El Fardier, creado en 1765, es considerado el primer vehículo automotor del mundo. Pero ninguno de ellos se movía a más de 5 kilómetros por hora. Y eran muy pesados. Fue necesario otro siglo para el nacimiento del automóvil. Una serie de importantes inventos relacionados con la electricidad, el uso del petróleo. La mecánica crearon las condiciones para que en 1858 apareciera el motor de gas. Y en 1882, el motor de combustión interna. Entre 1884 y 1886, los alemanes Daimler y Benz crearon unos vehículos bastante simples, fáciles de maniobrar y accionados por motores de explosión. Es decir, los primeros automóviles. Pero como toda cosa nueva, al automóvil no le fue fácil conquistar las calles y carreteras. Sí, el automóvil es un peligro. Nos puede quitar pasajeros de los coches y trenes. Parlamento inglés, aprueba la ley de la bandera roja para los dueños de automóviles. Atención, atención, por ahí viene mi auto. No se asusten. ¡Más la historia! ¡No sé de todo! Deseras de científicos y técnicos continuaron buscando un vehículo cada vez más cómodo, seguro, económico y rápido. Con el tiempo fueron apareciendo centenas de tipos, marcas y modelos de automóviles cada vez más avanzados. Esa producción marcó época y forma parte de nuestra cultura y de la historia. ¿Y cuál será el futuro del automóvil? ¿Cuál será el futuro del automóvil? ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos pronto!